Sin renunciar yo voy a ganar, ¿por qué ocultar nuestro amor? Sería tapar con un dedo, la luz inmensa del sol negra, la gracia de Dios, decir que os la han puesto en el grón. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por una fuerza del amor. Unen tu voz a mi voz, para gritar que vencimos, y si es pecado el amor, el ciego de explicación, porque es matado divino.